Hola mate, soy compadre Caracol, mate en la mañana, mediodía Claro hombre, vamos a mandar ese tema pues para todos mis amigos pues que ya se encuentran por aquí En su reservado de mesa tomando su rica cerveza coronita, mil felicidades pues Para toda la gente bonita que viene desde allá, desde el Distrito Federal por allá hombre Del puerto de Acapulco, pasenla chévere mis amigos pues Vámonos a bailar, esto suena y dice así, con Lalo y sus teclados a bailar ¿Quién? Pudiera tener la dicha que tiene el gallo ¿Qué compadre? Racatapuchinching el gallo supe ¿Qué será? Echa su polvorete, racatapuchinching el cesakute ¿Quién? Pudiera tener la dicha que tiene el gallo Racatapuchinching el gallo supe Echa su polvorete, rájate a puchinching en el sensacute Ya verás paloma que no hay gavilán, que a ti te coma que no hay gavilán Ya verás paloma, ya verás paloma Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, rájate a puchinching en el gallo supe Echa su polvorete, rájate a puchinching en el sensacute Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, rájate a puchinching en el gallo supe Echa su polvorete, rájate a puchinching en el sensacute Ya verás paloma que no hay gavilán, que a ti te coma que no hay gavilán Y a ti te coma que no hay gavilán, ya verás paloma Ya verás paloma que no hay gavilán, que a ti te coma que no hay gavilán Ya verás paloma que no hay gavilán, que a ti coma que no hay gavilán, que a ti coma que no hay gavilán Y es verdad compadre, chiripa Uy, 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 uy Para mi compadre, es el chicasiano Uy Claro que sí mis amigos Ok, quieren el coyullo también por acá